Pensamos que el primer acto de sinceridad que tiene que hacer el sistema judicial es reconocer su notable ausencia, ahí donde debería haber control judicial del sistema penitenciario y estrategias eficaces para combatir la violencia institucional. Es necesario asumir que esas prácticas autoritarias propias de gobiernos de facto que venimos heredando no solo las torturas, sino las desapariciones, las detenciones arbitrarias, cualquier clase de maltrato en situación de encierro siguen estando hoy presentes, pese a los grandes esfuerzos que viene haciendo el Ministerio de Seguridad y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Pero esos esfuerzos caen en saco roto cuando se llega a los estrados judiciales donde las investigaciones muchas veces se diluyen, donde la identificación de los culpables no llega muchas veces a un resultado satisfactorio. La justicia para ser legítima debe ser universal, debe alcanzar a unos y a otros. Por eso, la violencia, combatir la violencia institucional va a ser uno de los objetivos prioritarios de esta gestión del Ministerio Público Fiscal. La situación que advertimos es que el Poder Judicial tiene que mejorar su funcionamiento, sobre todo en lo que hace, y no solo el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público en algunos casos, tenemos que mejorar el funcionamiento y la tramitación de las causas dado que los índices que tenemos de impunidad son casi absolutos en casos de violencia institucional que abarcan sus manifestaciones más importantes a las situaciones de encierro de personas en cárceles, en institutos psiquiátricos y demás instituciones que importan el confinamiento de las personas. Y por otro lado, la violencia policial que observamos como una práctica constante que habilita las manifestaciones ilícitas de la violencia policial en sectores, sobre todo marginados. Vamos a estar trabajando junto a fiscales que ya lo están haciendo en esta materia y seguramente encontrándonos con muchos escollos también en el camino y en parte también quizás por parte de los propios operadores judiciales que en algunos casos no son solicitos a investigar estos hechos. Hoy hay diferentes notas de la Corporación Judicial que transforman a lo que debería ser una función pública en prácticamente un funcionamiento de casta, que una de las notas que tiene es lo vitalicio de los cargos. Yo creo que el Poder Judicial allí se debe un debate sobre la legitimidad de su funcionamiento y en este sentido también la creación de la Procuraduría viene a poner en práctica un modelo que va a estar cerca de los organismos de derechos humanos, cerca de las víctimas de estos hechos, cerca de los familiares que también padecen estos hechos y es un modo también de orientar el funcionamiento judicial hacia lo legítimo, distinguiéndonos de otros funcionamientos que están de espaldas a lo que vienen siendo transformaciones sociales y políticas muy importantes.